¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy les tengo un story time. Hoy les tengo una historia propia, esta historia sí es mía. La historia que les voy a contar hoy, estoy 100% seguro que todo aquel que tenga coche o que tuvo un novio que tuviera coche, esto que yo hice, o sea, estoy segurísimo que ustedes igual alguna vez seguro hicieron lo que yo hice. Esta es una historia, pues, por allá de mi juventud. Uno cuando era jovencillo, pues, hacía varias locuras que, bueno, hoy en día igual y las sigo haciendo, pero ya la verdad no soy tan, 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 tan loco como antes. La historia de hoy creo que es de las cosas más normales, comunes que pueden pasar cuando uno tiene novio. Como siempre lo he dicho, mira, lo que tú inicies con tu novio siempre va a iniciar y va a terminar en el delicioso o en cualquier variante. El story time del día de hoy es Mi pretendiente Yo Un coche Bajo la lluvia Lo que puede que se estén imaginando quizás paso. Esta historia, amigos, pasó con un chico con el cual anteriormente yo ya les conté una experiencia, una historia que me pasó con él. De hecho, la historia que me pasó con él fue cuando yo tuve por ahí una aventurilla en las vías del tren. Este video se los dejo por aquí arriba en una tarjetita o aquí abajo en la descripción. Les voy a tratar de dar un súper resumen así de cómo es que nos conocimos y ya después les cuento la historia. Esta historia a mí me pasó justamente cuando yo había terminado la universidad. Mi edad en ese entonces eran como 23 años. Cuando yo terminó la universidad, resulta que tuve que ir a la universidad por una constancia de estudios, porque iba a entrar a un trabajo y me la estaban pidiendo para entregarla. Entonces me meto a Grindr, empiezo a chantantán y me empiezo a escribir un chico. Resulta que este chico estudiaba en la misma escuela en la que yo estudiaba, solo que él era de una generación después a la mía, o sea, yo era mayor que él. Y también resultó que este chico me seguía en redes sociales, específicamente me seguía en Facebook. Ya me conocía por redes sociales allá de mí y pues yo le atraía, yo le gustaba. Total, ya que me cuenta eso, le digo, oye, pues mira, tengo que ir, creo que el fin de semana a recoger una constancia de estudios. No sé, estás en la escuela, ¿qué nos podemos ver? Nos vemos en la escuela, nos conocemos, me acompañan por la constancia. Y pues miren, a partir de este momento, él y yo ya nos empezamos a ver, empezamos a salir a frecuentarnos. Este chico era alto, mediría como un 82 de estatura. Yo mido un 85, soy muchísimo más alto que él. Era un chavo varonil, era un chico morenito, era un chavo grande, o sea, y de cuerpo grande. Estaba un poco gordito, no muy, muy gordito, pero sí estaba algo gordito. Lo que tenía que me gustaba de él, en gran parte, es que era un chavo. Tú lo veías y es estos chicos que tú ves y dices, a él no se nota que le guste, que le den por atrás. No se le notaba. Eso era, en gran parte, algo que me gustaba mucho de él, o sea, me atraen mucho los hombres varoniles. Y bueno, una particularidad también que él tenía es que de cabello, pero tenía muy poco cabello. Entonces se veía como peloncito, pero tenía muy poco cabello. A este chico le vamos a poner por nombre Federico. Su nombre empezaba también con F, entonces ya estás, ¿no? Este chico era inter, o sea, era inter, pero era muchísimo más pasivo. Cosa que yo les he dicho, yo soy inter también, más activo. Entonces, pues miren, con él tuvimos como que esa química. Y ya a partir de este momento empezamos a salir a vernos. Él en gran parte quería que yo fuera su novio, pero yo en ese entonces estaba como que en una época en la que ni sabía qué era realmente lo que yo quería. Entonces él y yo nunca formalizamos nada. Estuvimos así de formalizar, pero nunca formalizamos nada. Él y yo éramos super fogosos. A mí, si algo se sabe, es que yo soy un chavo que tiene necesidades. Y pues mira, siempre ando con la hormona hasta arriba. Eso no lo voy a negar, ni siquiera lo puedo ocultar. Entonces, cuando él y yo solíamos vernos, nos íbamos a su casa. Él vivía con sus papás, pero sus papás trabajaban. Entonces, pues relativamente tenía como que la casa sola en las mañanas, tardes. Y pues miren, ahí en la cocina, en la sala, en su cuarto, en las escaleras, en el baño, en el cuarto de sus papás. Entonces, usamos toda la casa para hacer y deshacer lo que se tenía que hacer. Con él sí apliqué lo de ser inter. Obviamente yo siempre era activo, pero en parte también, si a mí se me antojaba, yo la hacía de pasivo. Y la verdad es que con él fue como de las pocas personas con las que yo empecé a probar como que ese aspecto, ese lado de mí. Y la verdad, o sea, no tenía quejas en ese sentido, en el sentido físico. Él y yo nos llevábamos, miren, perfecto. O sea, había una química ahí perfectísima. Y bueno, nuestra no relación fue así. La verdad es que nos llevábamos muy bien. O sea, había como que química no solamente de querer estar acostados en una cama, sino que también podíamos salir al lugar y la pasábamos bien. Este es como el resumen. O sea, traté de darle este resumen ahí rápido de no relación con este chavo. Ahora sí, ya les quiero como tal contar la historia. En una ocasión, Federico me dijo que quería salir, que quería verme. Yo a él anteriormente le había dicho que yo no conocía un centro comercial que está aquí en el Estado de México. Un día él me dice, oye, pues quiero verte. Si gustas, el plan sería, pues mira, podemos ir a la plaza, comemos por ahí, ya vemos por allá qué hacemos. Yo le dije, órale va, está bien, pero pues pasas por mí y ya después me haces el favor de regresarme. Él tenía coche, entonces miren, no tenía problema con ello. En ese sentido, él mira, siempre pasaba por mí y me regresaba a mi casa, entonces yo lo agradecía muchísimo. Y justamente ese día, creo que era fin de semana, ya él viene por mí. Nos vamos a la plaza, al centro comercial y ya estando en el centro comercial, ese día pasamos, ya saben, a la zona de comida. Y estúpidamente a mí se me ocurrió comer unas ensaladas. O sea, ¿en qué cabeza cabe que Oscar, un chavo que hace ejercicio y que siempre por lo mismo traga como pinche cochinito? O sea, yo como bastante. Yo le dije, vamos a comer unas ensaladas. Obviamente cuando vamos a las ensaladas, yo no me llené, o sea, yo me quedé con hambre. No había ni cómo negarlo, ¿no? Para eso, comemos las ensaladas, yo no me llené, él tampoco se llenó. Entonces creo que ese día, justo ese mismo día, fuimos a comer sushi y pues ya ahí después ya me llené. Estuvimos ahí en la plaza como unas dos, tres horas. Anduvimos por ahí caminando un rato. Y bueno, miren, desde que estuvimos ahí en la plaza los dos juntos, les digo, siempre cuando tú estás con tu pareja, o con el chavo que te gusta, con tu quedante, con el chacalín, el chacalito, pues sí hay cierta atracción. Les digo, nosotros ya, o sea, llegábamos como un tiempecillo saliendo, viéndonos. Ya habíamos hecho obviamente de todo. Entonces había como que esa química. Y estando ahí en la plaza, recuerdo que nos dieron ganas, ¿no? Pues de hacer algo. Pero no pudimos, él no tenía lugar, yo tampoco tenía lugar. Y si algo recuerdo es que con este chico no íbamos a hoteles, o sea, no íbamos a hoteles porque regularmente él tenía lugar. Entonces ese día, pues no, no pudimos hacer absolutamente nada porque no había dónde. Ya para eso medio nos tranquilizamos, nos calmamos y ya en la tardecita, como a las 5 o 6 de la tarde más o menos, le digo, pues ya, llévame a mi casa. Ya si quieres nos vemos en unos días y pues ya nos quitamos las ganas. Aquí viene ya lo bueno. Esa tarde, pues ya me lleva rumbo a mi casa. Pero antes de que pasáramos a mi casa, nos detuvimos en el centro del pueblito donde yo vivo. Y aquí en el pueblito donde yo vivo hay una pastelería. Los pasteles sabían riquísimos. Entonces esa tarde le dije, oye, pues creo que nunca había probado los pasteles. Le dije, vamos a la pastelería y compramos unas rebanadas. Las daban en ese entonces como a 40 pesos y estaban muy ricas. Vamos por las rebanadas, regresamos al coche y ahí pues estuvimos un rato comiéndonos nuestra rebanadita de pastel, muy rica. Y estuvimos un rato hablando. Ya se llevó el momento de, pues ya, ahora sí ya era, llévame a mi casa. Me lleva ya a mi casa y por mi casa hay como que un terrenito que está pegado como a la banqueta. El punto es que en ese terrenito muchas veces la gente lo utiliza para estacionarte. Y pues a mí cuando, normalmente cuando me van a dejar a mi casa, nos estacionamos por ahí. Y ya después en un ratillo yo salgo y me voy caminando a la calle donde yo vivo. Enfrente del terrenito está la avenida principal. Y enfrente ya están unos negocios comerciales. Ya saben, la palería, tiendita, cosas así. Entonces sí hay como que gente enfrente, ¿no? Para eso llegamos ahí al terrenito. Y estábamos como que en ese proceso de estarnos despidiendo. Ya saben, de, ah, no, me encantó verte hoy. Hoy la pasé súper bien, comimos rico, toda la onda. Todavía no se hacía de noche. Estábamos como que en el atardecer. O sea, había luz, la gente pasaba y así. Y estaba nublado, como que quería llover. Entonces estábamos ahí Federico y yo en el coche ya a punto de despedirnos. Cuando en eso empieza a lloviznar y tras se empieza a soltar la lluvia fuertemente. Empezó a soltarse la lluvia de esas veces en las que empieza a llover. Y tú sabes que por la fuerza va a tardar mínimo como una media hora en quitarse. Y bueno, miren, ustedes saben, dos hombrecitos jovencillos con la hormona hasta arriba. Habíamos estado en la plaza ya intenciando. O sea, nos traíamos ganas ese día. Nosotros éramos los únicos que estaban ese día estacionados ahí como que en el terrenito. No había nadie al lado. Y obviamente por la lluvia pues ya no pasaba gente porque no se querían mojar. Entonces en ese momento Federico bien astuto. Se le prende el click luego, luego. Y me empieza a tocar sobre el pantalón la entrepierna. Ya saben como que tocas y vas así rumbo en dirección al paquetazo. Yo volteo así y le digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y me dice, ¿qué? Oscar, ¿a poco no tienes ganitas? Vamos a despedirnos bien. Y yo, ¿pero cómo? ¿Aquí o qué? Y él, sí. Y yo, no, ¿cómo crees? Para ese entonces yo con él nunca, nunca había hecho algo en el coche. Nunca lo había hecho. Y la verdad, o sea, sí, soy yo aventado. Podré ser aventado y todo. Ustedes entienden. Yo estaba en la esquina de mi casa. Cuando tú estás en la esquina de tu casa. Por más abierto que seas o más alocado que seas. Te entra como que ese midecillo, ¿no? De no vaya a ser que ahorita pase un vecino, pase mi mamá, pase un primo, un tío. Y pues te agarra ahí en la movida. Entonces yo estaba así como, no, ¿qué te pasa? No sé, ¿no? Y ahí Federico me dice que, pues mira, Oscar, está lloviendo súper fuerte. No pasa nadie. Por la misma lluvia no se va a ver por los espejos. Si tú quieres, te puedo dar ahorita tu despedida rápido. O sea, una despedida de rápido, ¿no? Para que no te me vayas así en tranquilo. Porque para esto yo ya le había dicho que yo ya traía la hormona hasta arriba. Y yo, bueno, va, pero da rápido. Entonces aprovechamos el clima. Federico en ese momento, mira, se bajó a tomarse un refresco. Ya saben a qué me refiero. Se bajó a tomar su refresco. Nos aprovechamos de la lluvia. Realmente no se veía absolutamente nada por el vidrio. Sí se veía que pasaban los coches. Pero del auto a los negocios que estaban allá enfrente de la avenida. No se veía absolutamente nada. Y aparte, pues dos personas encerradas ahí adentro del coche. Está lloviendo. Empieza la vaporización. Los vidrios de las ventanas se empezaron a empañar. Y bueno, ya ahí, pues ya no se veía nada. Entonces, mira, yo me relajé. El buen Fede tomó ahí sus refrescos un buen ratito. Yo más que feliz porque al final de ese breve momento le di todo el refresco a Fede. No tengo queja. La verdad es que toda la adrenalina de estar ahí, no en la esquina de mi calle, con la lluvia. Mira, les puedo decir de las cosillas más ricolinas que me han pasado. O sea, el escenario se prestó. Ese día Diosito dijo, Oscar, yo veo que tienes una necesidad. Mira, te voy a mandar a la lluvia para que no te me quedes ese día con hambre. Fue algo espontáneo. No lo planeamos. Fue algo casualón. Algo de rápido. Y pues mira, la verdad es que le agradezco aquí al buen Fede que tuvo ese valor para ofrecerme una ayuda. Ya después de esto, de que culminamos esto, como a los seis minutos, dejó de llover. Bueno, bajó la intensidad porque realmente la lluvia duró ese día como una hora. Pero ya solo estaba como que medio lloviznando. Y pues ya yo le dije, oye, ya me tengo que salir, ¿no? Porque imagínate, ya los vecinos aquí ya nos vieron un buen rato estacionados. Se van a espantar, van a pensar algo, no sé. Le dije, pues ya mira, me voy a ir. Y ahí nos despedimos. Me bajó del coche y me voy corriendo porque les digo que todavía estaba medio lloviznando. Y bueno, pues ya esa tarde mi día terminó excelente. Yo salí con el chavo que me gustaba, vi al chico que me gustaba, fuimos a comer juntos. Y ya al final, mira, me dio un buen desestrés. Entonces, pues yo perfecto. Él no pudo hacer nada porque me dijo que él solamente quería como que ayudarme con el desestrés. Ya sabes, hay noviecillos, hay ligues por ahí que son súper samaritanos y que lo que buscan es que tú estés bien. Este fue el caso. Así fue esa pequeña historia, amigos. Esta fue mi breve experiencia. Yo siempre lo he dicho, cualquier experiencia, aunque sea breve, pero sí hay morbo de antes. Y se estuvo jugueteando todo el transcurso del día y todo. Como sea, aunque haya sido breve, se disfruta igual que una que fue larga o corta. Ahora sí que para este tipo de experiencias, el tiempo no importa. Lo que sí les quiero contar también es que con este chico, esta fue la única experiencia que tuvimos en el auto. Nunca más volvimos a hacer algo en el auto y más que nada porque él siempre solía tener lugar. Lo que yo les puedo decir es que si ustedes van a llegar a hacer algo de este tipo, siempre cuiden mucho todos los factores. Porque si lo hacen a pleno día, siempre puede estar pasando gente. Entonces traten de buscar como que un lugarcillo hay por ahí apartado. Que no haya mucha afluencia de persona, que esté escondidón. Y si lo hacen de noche, miren, en la noche es el mejor momento para hacerlo. Yo he tenido algunas experiencias de este tipo en el coche con algunos liguesillos, algunos nobles. Y miren, ya después si quieren se las contaré. O sea, la adrenalina hace que el momento se viva muy bien. Dejen abajo en los comentarios si ustedes alguna vez han hecho algo de este tipo. Cómo la pasaron, cómo les fue. Los veo en un próximo video. Cuídense mucho. Os amo.